En esta noche quiero invitar a la señora Mercedes Sosa. Soy tan feliz, buenas noches, de cantar con los jóvenes, es tan importante para mí, es tan respetuosa con los jóvenes. Y vamos a cantar una canción con un cenito que cantamos en Neuquén el anteaño pasado. Un vestido y un amor de Fito, de mi amigo Fito Paez. Te vi, juntabas margaritas del monte. Ya sé que te traté bastante mal, no sé si eres un ángel, un rubí, o simplemente te vi. Te vi, saliste entre la gente a saludar. Los astros se rieron otra vez, la llave de mandala se quebró. O simplemente te vi. Todo lo que diga está de más. Las luces siempre encienden el alma, y cuando me pierdo en la ciudad. Te vi, te vi. Te vi, te vi. Te vi. Te vi, te vi. Te vi, fumabas unos chinos en Madrid. Hay cosas que te ayudan a vivir. Hay cosas que te ayudan a vivir. No hacías otra cosa que escribir. Yo simplemente te vi. Me fui, me voy, me voy de vez en cuando a algún lugar. Ya sé que no te hace gracia este país, tenías un vestido y un amor. Yo simplemente te vi. Yo simplemente te vi. Todo lo que diga está de más. Te vi. 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 Yo no buscaba nadie y te vi. te vi. Te vi. Te vi. Te vi. Te vi. Yo no buscaba nadie y te vi. ¡Ahhh! 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 Bueno, muy bien, esto ha sido todo por hoy, ya me puedo ir. Me quedo un ratito más, ¿no? Me quedo un ratito más, ¿no?